del Sistema Estatal de Seguridad en Colima, del licenciado Óscar Armando Flores Enríquez, encargado del despacho de la Realignación de la Procuraduría General de la República, del comisario Fernando Cid Juárez, coordinador estatal de la Policía Federal en Colima, así como de otras autoridades civiles y militares. Sin más preámbulo, se le haría el gusto de la voz al gobernador del estado, quien dirigirá su mensaje y el motivo de esta reprensa, y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, gobernador. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes, agradezco a los medios de comunicación que aquí nos acompañan. En verdad, muy especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos permite estar aquí en el Salón de Armas Antiguas de la 20 Zona Militar. Y estamos aquí reunidos, acabamos de concluir la reunión del grupo de coordinación, con el fin de definir una serie de estrategias que en materia de seguridad se van a implementar en los próximos días. De manera especial, anunciarles que el día de hoy, 15 de agosto de este año, está iniciando un operativo especial. Ya se desplegaron parte del personal que estará formando este operativo. Está participando, además, de los elementos tanto del 29 como del 88 Batallón. Están también participando personal de las zonas militares número 13, 14 y 15. Este operativo especial se está llevando a cabo por orden del general Salón Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, a quien, pues de parte del gobierno de Toro de Colima, le agradecemos la contundencia, la oportunidad para poder implementar este operativo especial y que de esa manera podamos tener una respuesta muy clara y contundente a favor de la seguridad para todos los colibenses. Le agradezco a todos, a todas las instituciones que en materia de seguridad pública participan en el grupo de coordinación que serán parte fundamental de este operativo. Todos estaremos participando en una colaboración para que podamos ser más efectivos. De manera especial, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marín, Armada de México, el CISEN, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal con instituciones de seguridad pública en el gobierno de la República, así como las instituciones del gobierno del Estado, la Secretaría General del Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad. Estamos hablando fundamentalmente de un operativo que inicia el día de hoy, que no tiene fecha de término, que estará presente prácticamente en todo el Estado. Se estarán haciendo definiciones tácticas, operativos, para definir aquellas áreas, municipios o regiones en donde se va a incrementar la presencia operativa de los que estarán participando, pero estarán prácticamente en todo el Estado. Nos vamos a concentrar de manera importante en los municipios costeros, que es Manzanillo, Armería y Tecomano. Estamos hablando fundamentalmente de dos agrupamientos que envía la Secretaría de la Defensa Nacional y que en coadyuvancia estará también participando, como ya lo dije, personal de la Secretaría de Marina y personal de las corporaciones policíacas del gobierno del Estado. En algunos casos se estará también invitando a participar a las policías municipales y para eso estableceremos contacto con no solamente los presidentes municipales, de quienes estarán participando, sino con los directores operativos de las policías municipales. Como ya mencioné, este operativo no tiene fecha de término, eso lo estaremos revisando periódicamente en función a los objetivos que nos hemos planteado y cuando concluya dicho operativo serán debidamente informados. Se estarán haciendo operaciones de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que establecen los protocolos y sobre todo respetando los derechos humanos de toda la población. y como ya lo dije, vamos a tener... No, sí, yo lo vi que sí, Fer. Está grabado. No, sí, yo lo vi que sí, Fer. Gracias.